Muy bien, pues vamos directamente para platicar del tema Día Mundial, sin tabaco, tus pulmones. ¿Qué le ocurre a nuestro organismo? A la tráquea, a la lengua, a la boca, porque también esta parte de nuestro cuerpo sufre con el cigarro, con el exceso del tabaco. Y para ello, vamos a platicar con el Dr. José Manuel Mier, el ex médico cirujano torácico, especialista en cáncer de pulmón. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros este día aquí en Código Salud. Un gusto verte. Un placer, un placer, Mariano. Un placer estar aquí contigo y con tu auditor. Al contrario. Y mira que es importante hablar de este tema porque finalmente el tabaco, el cigarro, genera una adicción impresionante. Dicen que es muy cercano a la adicción a la cocaína y a la heroína. ¿Por qué genera tanta adicción el cigarro? El cigarro, por sí mismo, en la introducción tú lo dijiste muy bien, tiene más de 7 mil sustancias tóxicas para el organismo y de esas, aproximadamente 70 son productoras de cáncer por per se. Pero la causante de esta adicción tan tremenda es la nicotina. La nicotina es una sustancia que tiene la capacidad de entrar al organismo de manera prácticamente inmediata. Entra directo al cerebro y es la que ocasiona la adicción, sobre todo física, que ocasiona el tabaco. Recordemos que hay adicción física y psicológica y sobre todo la nicotina da mucha adicción física. Y hablar en este aspecto, yo creo que hablar de tabaquismo en nuestro país y a nivel mundial tiene que ver con muchos aspectos. Si bien el aspecto social está involucrado muchísimo, yo recuerdo mucho en mi juventud, por ejemplo, en la preparatoria, cuando los jóvenes empiezan a fumar y cada vez es a más temprana edad. Desgraciadamente estamos viendo jovencitos de 14, 13 años ya comenzando a fumar. Incluso menores. Las cifras oficiales en México nos hablan de que los niños están en promedio empezando a fumar a los 11, 12 años. Y es bárbaro este asunto, ¿eh? Terrible. Es terrible porque comienza con el aspecto social, la aceptación, si los amigos empiezan a fumar, las mujeres también comienzan a ser señaladas y fuman o fuman, etcétera, etcétera. Es correcto. Y entonces empieza una adicción. Así es. Hay que tratarlo de entonces desde distintos puntos el tabaquismo. El tabaquismo es una adicción que yo creo que la podemos separar entre los grupos de niños, adolescentes y los adultos. Evidentemente el fumador adulto hoy en día pues es un fumador que tiene que dejar de fumar y debe de recibir terapia médica, terapia psicológica para poder dejar el hábito. Y en cambio en los grupos etarios de adolescentes y adultos lo que hay que trabajar es en la prevención, en la educación de esta gente. Fíjate, por ejemplo, las cifras en México, bien dijiste que en Europa está fumando aproximadamente el 27% de la población adulta europea. En México estamos mucho más, tenemos unas cifras mejores, pero no por ello, no por ello preocupantes. ¿Por qué? Cuando empezó el sexenio de Enrique Peña Nieto se implementaron programas de salud muy importantes, pero teníamos un 16% de fumadores adultos en México. Hoy en día al término de su sexenio terminamos en un 17.1. O sea, a pesar de el número de fumadores se incrementó. ¿Hay una razón específica por qué se está incrementando a nivel mundial y en específico en nuestro país la cantidad de fumadores? Pues mira, la verdad es que la información la gente la posee, sabe que fumar es malo. El 80% de la gente que fuma quisiera dejar de fumar. Sin embargo, la gente comienza, lo estamos viendo sobre todo en mujeres, cada vez son más las mujeres fumadoras. Ustedes podemos recordar hace 30, 40 años en México, las mujeres fumaban poco. Bueno, pues hoy en día son las mujeres incluso ya más fumadoras que los hombres. El problema también en los niños, en los adolescentes. Están empezando a fumar cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque el tabaco, aunque es caro, aunque está grabado con un alto porcentaje de impuestos, pero el tabaco es muy fácil de conseguir. Es una droga legalmente, socialmente aceptada. Aparentemente sencilla, claro, de acceder. Exacto. En un semáforo tú puedes comprar un cigarro por 5 pesos. Entonces, es la facilidad, el acceso que hay a esta sustancia hace que llegue de manera muy fácil a los niños. Y toca es un tema muy interesante, doctor, porque finalmente, a pesar de que se hayan desarrollado políticas públicas nacionales para evitar, por ejemplo, que la gente cada vez fume menos, grabando precisamente el costo de la cajetilla de cigarro, la gente lo puede adquirir así de manera suelta o va directamente a comprar toda la cajetilla. De nada o poco ha servido el hecho de que se pongan advertencias en las cajetillas con imágenes fuertes. Yo en alguna ocasión le preguntaba a un fumador, ¿no te has puesto a pensar que eso que viene en la cajetilla, en la foto, te puede ocurrir a ti? Ya ni lo veo. Simplemente llego y compro la cajetilla. Nadie es carmienta en cabeza ajena. Exactamente. Y no les preocupa lo que ahí venga como advertencia. ¿Y esto tiene que ver exactamente con el efecto adictivo que genera el tabaco? Sin duda sí, porque a pesar de todo, hay un convenio que México firmó hace ya más de 10 años, que es el convenio Marco, en el que muchísimos países del mundo se suman a la lucha contra el tabaquismo. A pesar de haber implementado todas esas medidas, que son las medidas publicitarias, los espacios libres de humo, el gravamen al hacendario, al producto del tabaco, todas esas cosas no han logrado llevar esa disminución deseada. Fíjate lo importante, por ejemplo, para la salud pública nacional, que una cajetilla de tabaco que cuesta 50 pesos en términos generales se graba con el 67%. Eso es una recaudación gigante, pero a pesar de la recaudación gigante para las arcas del Estado, con ese dinero solo se alcanza a cubrir el 69% de la factura que le cuesta al país en conceptos de atención sanitaria, bajas laborales, temporales, permanentes, estudios de investigación, etc. Entonces, el Estado se ha dado cuenta que es un muy, muy, muy mal negocio y por eso hoy en día es que está el Estado tan preocupado en atajar este problema. Y mira que un punto importante y es el propósito de Código de Salud siempre hablar en materia preventiva. En este espacio, doctor, nos interesa hablar mucho de prevención. ¿Cómo le podemos entrar? Ayúdanos como especialista a que las personas que no fumamos sepamos qué hacer y cómo platicar con la gente que sí fuma. Y la gente que sí fuma, ¿cómo puede entrarle para que lo pueda dejar? Mira, la prevención debe empezar desde la etapa escolar. Yo te diría que desde la primaria se debería de estar instruyendo a maestros, a padres de familia para incidir en estos niños, decirles exactamente qué es lo que puede pasar en el futuro. Ya directamente en las escuelas o los padres de familia platicar con un niño de 7, 8, 9 años. Mira, hijo, si tú fumas, esto es lo que te puede pasar. Sin duda. Y en el tema de los fumadores, pues orillarlos, informarlos. Informarlos a que se suscriban a un programa de deshabituación tabáquica. Hoy en día hay varios tipos de tratamiento. Por desgracia, no muy exitosos. Porque si tú tomas 100 enfermos, y voy a decir enfermos, 100 enfermos fumadores, solamente 7% de ellos lograrán dejar de fumar. A pesar de que más del 80% quisieran dejar. Entonces, este es el reto que tenemos los especialistas en salud, que nos dedicamos a este tema en concreto, a cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias. Este es el gran reto. Poder lograr que esta gente fume menos o lo deje. Y tremendo reto, doctor. Mira, estamos mostrando a la gente una serie de datos interesantes del tabaquismo en nuestro país. 18 a 21 años es la edad promedio de inicio de consumo de tabaco. Pero tú ya nos decías que tú ya has visto casos de personas mucho más jóvenes. O sea, jovencitos de 11, 12 años ya comenzando a fumar. O sea, el promedio son de 7 cigarros al día que consumen los mexicanos. En promedio, yo he visto personas que una cajetilla al día es impresionante lo que se termina. Yo te puedo contar historias sin fin aquí al aire. Pero el fumador, a pesar de que esté enfermo, yo he tenido enfermos con cáncer de pulmón, ya avanzados, ya operados, que no logran dejar de fumar. O sea, la adicción es tal que es un problema muy, muy serio. Entonces, aquí el problema se debe de atajar por la raíz. Y la raíz es no comenzar, informar a la gente, informarles de los beneficios que tiene no fumar y al fumador de los beneficios que tiene dejarlo ya. Es una cosa urgente en el país. Porque aunque, como te digo, en México tiene unas cifras de fumadores relativamente bajas, pero el cáncer de pulmón que padece México es comparable al de Europa o al de China. Claro, porque en México, además del tabaco, tenemos factores muy importantes favorecedores para cáncer de pulmón. Por ejemplo, la exposición a biomasa. En México todavía se cocina muchísimo con carbón, con leña. Y esto es un factor favorecedor. Otro factor favorecedor es que vivimos en el Valle de México. Los altos índices de contaminación, la inhalación de productos de los hidrocarburos, es otro factor favorecedor de cáncer de pulmón. Y justo ahora que tuvimos las contingencias ambientales, doctor, yo me preguntaba, aquí lo hemos platicado, porque ya desarrollamos temas de asma y otras complicaciones por la cuestión de la contaminación, pero yo me imaginaba personas con esta contaminación, con los altos niveles de contaminantes, las partículas, y luego todavía fumando, el daño yo creo que se potencializa al interior de su organismo. Se potencializa muchísimo. Y si a eso le sumas otro factor exclusivo del Valle de México, que son las emisiones volcánicas, es que tienes todos los boletos de la rifa para poderte enfermar de esto. Entonces, lo importante es que la gente lo sepa y que, oye, si no te puedes cambiar de tu ciudad, por lo menos deja de fumar. ¿Me explico? Para que no tengas tantos factores que te puedan llevar a desencadenar una enfermedad tan terrible como esta. Y otro dato interesante, que el propio humo del cigarro, el humo que la gente suelta cuando está fumando, es la principal causa de contaminación en lugares cerrados. Correcto. En el que pueden fallecer, nos pusimos a investigar alrededor de 30 a 35 mil personas al año. Así es. Y alrededor de 3 mil personas que no fuman, que están en contacto con ese humo en lugares interiores. Cuando tú inhalas el humo del tabaco, lleva 7 mil sustancias a tu organismo. Pero cuando lo exhalas, ese humo que exhalas, lleva 4 mil. Esas 4 mil son las sustancias que está inhalando el fumador pasivo. De tal manera que, efectivamente, el fumador pasivo, que, pues, dicho coloquialmente que ni la debe ni la teme, se está llevando a su cuerpo 4 mil sustancias tóxicas. O sea que, no solo te estás haciendo un daño tremendo a ti, sino que estás perjudicando a las personas de tu alrededor. Muchas veces incluyendo a gente de tu propia familia. Por supuesto. Así es. Que es la gente la que nos rodea, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades y nuestra propia familia. Si uno fuma, las personas que están alrededor que no fuman, pues, en realidad, también lo están haciendo. Y también de manera peor, porque están exhalando, están adquiriendo y se están llevando al organismo una cantidad impresionante de sustancias tóxicas. Gracias. Muchísimas gracias a las personas que en este momento nos están acompañando a través de la transmisión de Facebook Live. Y con los datos que estábamos dando, dice Annalie Uribe, qué horror de cifras. Por más que pongan publicidad en los cigarros, a la gente le vale, literal. Que era lo que estábamos comentando hace unos momentos. Es tan adictivo el cigarro que cualquier advertencia pasa completamente desapercibido. Por desgracia es así, y esto aplica en todas las cosas de la vida. Nadie es carmienta en cabeza ajena. Pero créanme que uno que se dedica 15 años, llevo dedicándome al cáncer de pulmón, es muy dramático. Se viven historias terribles. Y antes de terminar la charla contigo, doctor, y te vuelvo a comentar, agradezco mucho que vengas con nosotros a platicar de este tema. Por supuesto que más adelante te volvemos a invitar, porque el tiempo de repente nos traiciona. Rapidísimo nos preguntan, ¿cuáles son las enfermedades entonces ligadas al tabaquismo? Sí, prácticamente el tabaco es la causa número uno de muerte evitable en el planeta. Número uno, enfermedades cardiovasculares. Dos, cerebrovasculares, es decir, derrames cerebrales, trombosis, etc. Y número tres, los cánceres en todas sus vertientes. Por supuesto el cáncer de pulmón, pero todos los órganos de la vía respiratoria se afectan. El cáncer de vejiga, el cáncer de lengua, paladar, labio, todos los cánceres. Está ligado. Es impresionante el daño que hace el cigarro al organismo. No solo a nivel pulmonar. Sí, en muchos órganos del cuerpo. Yo te puedo decir que a principios del siglo XX, el cáncer de pulmón venía en los libros de enfermedades raras. Y hoy en día es el cáncer más letal en el planeta. A ese punto hemos llevado el tabaco en solamente un siglo. De ser una enfermedad rara a ser hoy la primera enfermedad letal por cáncer. Sí, me está matando a muchas personas. Voy a leer rapidísimo un último comentario. Noemí Anistro dice, guau, qué impresionante. Papás que fuman en casa, hagan conciencia para no dar el ejemplo a los hijos. Y saludos desde Ensenada. Noemí, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros. Doctor, ¿tienes redes sociales? ¿Cómo te localizamos por si quedaron dudas? Sí, con todo gusto. Estamos en todas las redes sociales como Doctor José Manuel Mier. Nos pueden buscar en Google como Doctor José Manuel Mier. Y estamos a sus órdenes para atender cualquier situación de este tipo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Correo de Salud. Gracias por ver el video.